Hola, ¿qué tal? Hago la primera entrega oficial de diploma a mi amigo y alumno Gonzalo. Gonzalo, muchas gracias por el diploma. La verdad que es uno de los pocos diplomas que realmente me han interesado y posee un diseño que no he visto nunca. Está bueno, ¿viste? Y mostramos cómo es, es así y del otro lado tiene un montón de texto que después lo que voy a hacer es mostrar los diplomas en internet y demás los textos como son. Es el primer diploma que traigo a un alumno. Gracias Gonzalo. Gracias a vos. Nos estamos viendo, amigo.